Bueno, por supuesto lo prometido, tenemos la gran posibilidad de este programa de tener un profesor de la universidad como Martín Testás, que explica la economía en forma tan sencilla y tan atractiva, y sobre todo en un tema polémico, como son las herencias malditas de la economía, Martín. Mira, Alfredo, hoy con la noticia del fallecimiento de De la Rúa, todo el mundo estuvo buscando distintos tipos de rating, a ver si De la Rúa efectivamente había sido el peor presidente desde el regreso de la democracia, casi un lugar común en la discusión del círculo rojo. Y en las discusiones que había en las redes sociales, yo en algún momento planteé que no, que claramente la peor presidente desde el regreso de la democracia había sido Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos lo decías en términos económicos solamente? Lo digo en términos económicos, en términos económicos básicamente, básicamente. Cristina, no hay peor que Cristina desde el 80. Ahora, pero además en la economía ha sido la peor presidenta de la historia, por lo siguiente, porque vos para juzgar las destrezas de un marinero necesitás saber las condiciones de la nave en la cual navega, las condiciones del clima, etc. Es decir, ¿cómo recibió, qué herencia recibió y qué herencia entregó? Ese es un poco el gran debate, ¿no? Y vos sabés que Alfonsín, que muchos lo condenan porque dicen, no, Alfonsín, bueno, volvió a la democracia, pero en la economía no le fue bien. Pero nadie dice que Alfonsín recibió con 640% de inflación en el último trimestre del año 1983. La velocidad de la inflación anualizada de ese último trimestre era 640%. O sea que recibió en una situación desesperante, con una mochila de deuda atroz, y después también entregó mal, por supuesto, con la hiperinflación. Menem recibió con esa hiperinflación y entregó una momia podrida, que era la convertibilidad, que no le quedaba mucha vida y que ya era un sistema destinado al fracaso, porque era un corset, no permitía hacer los ajustes, había evaluado Brasil, había habido una crisis en el sudeste asiático, nosotros no podíamos acomodar nuestro dólar a la realidad. Era un modelo agotado. Era un modelo que estaba agotado. De la arruga, es verdad, no le fue bien con esa momia, le explotó la momia esa, pero vamos, no le vamos a echar la culpa de la arruga de la explosión de la convertibilidad, porque ahora con el diario del lunes todo el mundo entiende que ese sistema era imposible de sostener. Ahora, bueno, todos nos hacemos un poco también los tontos en no reconocer que había un masivo apoyo a la convertibilidad. Sin duda, en todas las encuestas la gente decía... Es más, acordate, la arruga conmigo, un peso, un dólar, un peso, un dólar, y yo siempre cuento casi un dato anecdótico de color, que era tal la resistencia a salir de la convertibilidad, que cuando se vota la ley de emergencia en el año 2012, vota la ley del Congreso, la salida de la convertibilidad, hay un senador que vota en contra, son seis en realidad los senadores, que votaron en contra, pero particularmente interesante, el senador por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto no quería salir de la convertibilidad, quería seguir defendiendo la convertibilidad. Déjame que te diga una cosa, además Néstor Kirchner, en ese momento, era un hombre de caballo y de manzana. Por supuesto, claro, 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 claro. Ellos hicieron todas las reformas, privatizaron el Banco de Santa Cruz, vendieron las acciones que les correspondía a la provincia por YPF, etc. Ahora, después, obviamente, le toca asumir, cuando toca asumir a Néstor, y ahora a raíz de esto, porque se juntaron las dos cosas, primero lo que ocurrió con De la Rúa, pero segundo lo que las declaraciones del propio Alberto Fernández, ayer, hoy, diciendo, bueno, vamos a poner de pie a la Argentina de vuelta como lo hicimos con Néstor en el 2003. Señor Alberto Fernández, escúcheme, usted eso se lo puede contar a un nene de cuatro años que está comiendo un chupetín. A los que vivimos la historia no nos puede contar eso, porque nosotros sabemos muy bien, basta googlear, basta googlear ahora, para saber que la economía venía creciendo desde el mes de octubre del año 2002, que la economía no tenía inflación cuando les tocó asumir a ustedes, que la economía tenía superávit fiscal, que la economía tenía superávit externo, que había autoabastecimiento energético, que habían tenido y recibieron una revolución en términos de transformación de las telecomunicaciones, por ejemplo, en los 90, y de buena parte de la infraestructura que les quedó servida en bandeja cuando les tocó asumir a ustedes, y después de haber tenido una devaluación atroz, un ajuste, un ajuste, dicen, Néstor no ajustó, no, claro, claro que no ajustó Néstor, porque había venido dual de antes a hacer toda la tarea sucia del ajuste a poner un dólar hiper recontra requete alto, salarios en dólares que habían caído 70%, Alfredo, en ese contexto, sin paritarias, tampoco pusieron paritarias en el 2003, ni cláusula de movilidad de jubilaciones, y después les dejaron una mochila de deudas al Estado de millones, millones de juicios de los jubilados, porque no les ajustaron las jubilaciones como correspondían esos años. De esa manera consiguieron levantar a la Argentina, que ya se venía levantando hace unos meses cuando asumieron ustedes. Cristina, Alfredo, Cristina recibió un país que venía de cuatro años de haberse recuperado, de cuatro años de crecimiento, ya casi cinco prácticamente, para cuando le toca asumir a ella, sin inflación prácticamente. Recién había empezado el fenómeno de la inflación en la Argentina en el 2007, la intervención del INDEC, ella venía un poco a decir, yo voy a hacer las cosas prolijas, voy a hacer la sintonía fina, voy a hacer el aporte institucional, voy a corregir lo que se hizo mal con el INDEC. Todo lo contrario, todo lo contrario, es la única presidenta de la democracia que recibió en muy buenas condiciones, con una economía que vuelvo al mismo punto, tenía superávit gemelos, tenía reservas casi récord para ese entonces, crecía a tasas chinas, no tenía prácticamente inflación, una economía pujante con las tarifas que si bien estaban un poquito atrasadas, nada que ver el desastre que dejó después, con autoabastecimiento energético, con un país que inclusive exportaba commodities de sector energético al resto del mundo, en esas condiciones se asumió. Y si la vamos a juzgar por la herencia que recibió y por la herencia que entregó, la tenemos que meter presa por el desastre que hizo en la economía, y que nos dijo, que no lo digo yo, lo dice el propio Alberto Fernández. El propio Alberto Fernández critica el CEPO con el que recibió Macri, critica la economía cerrada completamente que recibió Macri. Ahora perdóname, la malversación de la cifra de la pobreza, que no lo quería el propio, bueno, hoy candidato gobernador. El desastre, la mentira de la pobreza, la mentira de que tenían 1% de indigencia, que se comía con 6 pesos. El propio Alberto Fernández reivindicó el CEPO ahora y dijo que iba a poner algún tipo de control. Fue un poco mal, bueno, hoy me voy a meter justo de lleno en el último minuto, Alfredo, en justamente cuál es esa herencia, porque Alberto Fernández dijo, vamos a ver qué nos dejan, a ver si podemos arreglar, y dijo algo así como, vamos a ver cómo hacemos para arreglar este desastre. Cuando le pidieron precisiones, dijo, esperen, ante las precisiones quiero ver exactamente que me dejan, mire Alberto, le van a dejar un país con un dólar alto y competitivo, le van a dejar un país con superávit o por lo menos estabilizado en las cuentas públicas, le van a dejar un país con, van nueve meses de superávit comercial, seguramente para cuando asuma usted, si es que gana va a ir más de un año, más de un año sin emisión monetaria, camino a resolver el problema de la inflación, con las tarifas corregidas prácticamente de un 70% de la demagogia que hizo el gobierno de su presidenta, le van a dejar una economía, como le decía, sin cepo, con dólar libre, con muchas mejores condiciones para salir y para recuperarse, que además va a pasar lo mismo que le pasó en el 2003, ya viene creciendo, porque ya con los números que estamos conociendo ahora, la economía ya pegó la vuelta y empezó a crecer. Esa es la economía que va a recibir usted. Y déjeme decir una cosa más, Fernández, usted va a recibir una economía con una deuda externa grande, es verdad, ese es el gran punto, el gran argumento, pero que la gente tenga muy claro esto, no existe deuda sin déficit, Alfredo. Si su presidenta hubiera entregado como recibió, si su presidenta hubiera entregado con superávit como recibió, la deuda no habría crecido. La deuda creció pura y exclusivamente por el déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal. Y ahora, por supuesto, tampoco va a poder, dijo Alberto Fernández, vamos a prender a la Argentina... La perilla de la economía. La perilla de la economía, poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Cuidado con ese acto de demagogia. Cuidado con ese acto de demagogia berrete y fácil, porque hay alguna gente que por ahí se lo cree, y después pasan las cosas que pasaron en la Argentina, cuando quisimos poner más plata en el bolsillo de lo que aumentaba la producción. ¿Y sabés lo que pasa cuando pasa eso, Alfredo? Cuando vos inflás artificialmente los salarios en dólares en Argentina, nos creemos el uno a uno y después chocamos. Nos creemos que tenemos las hojas 600 y podemos comprarnos el mundo y generamos un agujero de 30 mil millones de dólares en el sector externo, porque si vos no producís para la demanda de la gente y le ponés plata en el bolsillo a la gente para comprar una demanda que vos no producís, la gente va a comprar la demanda afuera, va a comprar bienes importados. Sin duda. Termina mal esa película y ya se lo dijo su propio economista, que se llama Culfas, que escribió un artículo muy interesante, Matías Culfas, exactamente, gracias Alfredo, que lo dijo muy claramente, no están las condiciones para una redistribución del ingreso significativa, no están las condiciones para una recuperación del salario real. Sí va a recibir usted una economía, Alberto, con recuperación de los salarios en dólares, que ya empezó, si usted mira la serie de cómo están bajando el dólar y cómo están entrando las paritarias, se están recuperando los salarios en dólares. Esa ola que se está recuperando la Argentina, usted está esperando con la tablita, ojalá tenga la oportunidad de surfearla, esperemos que sea un poco más honesto con la herencia que recibió.